A pocas horas de que arribe el Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas, se vive un domingo diferente. Decenas de vendedores ambulantes que llegan de otros lugares con artículos religiosos y que se mezclan con los productos que ofrecen los indígenas, ya ocupan las calles del centro. La llegada de católicos de otras partes del país y la aplicación de diversos operativos que garantizan la seguridad de este municipio es evidente. Estamos visitándolos desde El Salvador. Estamos muy emocionados realmente. Estamos pero muy felices y nos sentimos bendecidos por habernos permitido estar aquí ya esperándolo. Hola, soy Susana, soy de Guatemala. Estamos felices, felices de poder tener la oportunidad de ver a nuestro querido Papa Francisco. Somos en sí la familia Cancino Córdoba de Comitán. Con la venida del Papa nosotros queremos fortalecer nuestra fe, queremos que Chiapas esté unido. Las bajas temperaturas registradas en esta parte de los altos de Chiapas obligan a quienes vienen de fuera a comprar los tradicionales suéteres, chamarras, pantalones, rebozos, gorras y guantes. Agustín Levín Torres tardó más de 22 horas desde Zacatecas para llegar a este lugar, no para estar en los eventos del Papa Francisco, sino para vender cadenas de aluminio con la imagen del máximo representante de la Iglesia Católica y al reverso la de la Virgen de Guadalupe. En la carretera procedente de Comitán se ha establecido un operativo especial por parte de la Policía Federal de Caminos. Ahí arribarán los camiones procedentes de Centroamérica y quedarán estacionados. Los peregrinos que vienen a los actos del Papa tendrán que tomar transporte público que será gratuito para este lunes. Con información de Conrado García e imágenes de Pedro Rodríguez y Enrique Rivera, enviados Notimex.